El presidente de la Fundación Márgenes y Vínculos, Paco Men, ha transmitido este mensaje en nombre de la Fundación al Cónsul de Marruecos en Algeciras, de quien se pone a su entera disposición para cualquier ayuda que se pueda precisar en estos momentos. Asimismo, la organización ha mostrado su total disponibilidad para aportar su granito de arena en la recuperación de esta catástrofe y sus efectos.